Tenemos ahora en el escenario a Miss Venezuela y Miss Paraguay. Una de ellas será Virreina Hispanoamericana e inmediatamente sabremos quién es la gran ganadora de esta noche. Ahí están las dos mujeres más bellas de Hispanoamérica. Y el título de Virreina Hispanoamericana 2010 es... Miss Paraguay, etnia eger. Reina Hispanoamericana en Miss Venezuela. Caroline Medina ha sido coronada como la nueva soberana de Hispanoamérica. Adriana Basili, actual Reina Hispanoamericana, también venezolana, le entrega la corona y la banda a su compatriota. Una noche llena de emociones que concluye con esto. Una corona más, dos décadas de belleza hispanoamericana. La fiesta Supanoamericana. La nobleísưaa esta cruz evidente. La guerra soberana, la dreica Supanoamericana que pasa. La poeta, presionan en solas, Part� va venezolana, Lo siento, Con su gran hermandad Parma América En un solo corazón Su amor y yo Amante de la amistad Cuanta alegría, brillo y emoción Fiesta Parma América Felicidades Venezuela Porque acaba de llevarse la corona de reino suenoamericana Y el continente, por supuesto, ya tenemos nueva reina de belleza Una vez más, la red Uniceli, por supuesto, y Promociones Gloria En directo les han llevado la emoción de una elección Que sin duda, sin duda hemos vivido todos Con una noche fantástica Una noche que no olvidaremos Y esperamos que, naturalmente, la nueva soberana Nos acompañe con su belleza en tantas actividades a partir de hoy Así es Pablo, hemos vivido una noche emocionante Hemos disfrutado de la belleza, la cultura, la música de artistas internacionales Ha sido verdaderamente lindo poder compartir con toda la gente hispanoamericana Con los residentes de los países participantes Que han vibrado aquí desde el Salón Sirio No Santa Cruz, Bolivia, para el mundo entero La nueva reina no puede ocultar su alegría, su felicidad Y sus compañeras corrieron a abrazarlas Y ahora festejan Ellas están contentas por el triunfo de su compañera Muy bien, nos despedimos con el video de la ex-reina Tenemos a belleza que se coronaron como reinas sudamericanas e hispanoamericanas Llegamos al final Un placer como siempre acompañarnos en esta transmisión Buenas noches Muy buenas noches, Bolivia Muy buenas noches, Hispanoamérica Hasta el próximo año ¡No!